Salió como un listado de los 100 estadios más míticos del mundo. Yo quiero decir, ¿qué quiere decir la palabra mítico? Es, habla de algo fabuloso, misterioso o legendario. Eso es mítico. Está bien. En este ranking aparece el Maracaná en el número 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Un par toco plenamente. Puede estar. Para mí, el Maracaná pelea con el estadio de Santiago Bernabéu y el estadio de Wembley. No sé cuál pondría primero. Y ahí abajo, ahí nomás, está el estadio de La Bombonera para mí. Eso es lo que pasa. Pero todos pochos no. Pero por eso, para mí, no sé si el Maracaná es más que el estadio de Wembley, es más que el Bernabéu. Y Wembley, a ver, yo Wembley no lo veo tan, tan para primero. O sea, el Maracaná puede ser. Es de los estadios más como... Sí, puede ser. Pero, digamos, me parece que el Maracaná tiene lo suyo. A ver, el estadio Azteca es un estadio que tuvo al mejor, digo, al mejor pelea de dos finales del mundo. Tiene como algo ahí medio mítico. Está bastante atrás, para mi gusto. Pero el Bernabéu está 11. Y el del Dortmund está 9. Y después caemos en Boca y River, ¿no? Que el estadio de River está tercero y el de Boca está octavo. Para mí está mal el orden. Para mí, la Bombonera es más mítica que el Estadio Monumental, más allá de que el Estadio Monumental es más lindo. Sí, bueno, por eso. Lo del lindo va por gusto, cada uno tendrá su lindo. Me parece por mítico, me parece un escándalo poner al rival de Boca. Legendario y fabuloso. Yo creo que es el estadio más fabuloso de América, actualmente, el Monumental. ¿Pero más que el Maracaná? ¿En el podio? ¿Más que el Maracaná? Pelea, pelea en el podio. Los tres míos son el Maracaná, el Wembley y el Bernabéu. Bueno, voy a poner primero al Estadio Monumental. Voy a poner segundo al Maracaná. Voy a poner al tercero porque ahí se hizo el mejor gol de todos los tiempos, al Estadio Azteca. Primero el Bernabéu, segundo Wembley y tercero el Maracaná. El Bernabéu, la Bombonera. Y el tercero, me parece que el Estadio Azteca, por la historia que tiene, me parece como mítico, puede estar en ese top 3. Primero la Bombonera, el segundo el Madre de Ciudades y el tercero el Monumental. ¿Para qué no es con uno argentino? Está bien, el equipo defendió el Padre. Está bien. A ver qué dice el Madre de Ciudades. El Madre de Ciudades tiene el tío. Pero hay que poner uno, no es mítico el Madre de Ciudades. Fíjate que el 27, más allá de lo que dice la gente, el 27 está el Estadio de Racing y creo que el 32 es el Estadio de Córdoba. Sí. Está por encima de... El de Córdoba, mirá, ahí los tenés. El de Córdoba... No, poneme... Esa, esa, esa. El de Córdoba está... El Estadio Mario Alberto Kempes, el 31. Me parece que está, sí, 31. Y, por ejemplo, está delante del Estadio Maradona de Napoli. O sea, imposible. Que el Estadio Maradona está en 36. No, 34. Pero está, en la otra, yo me cago de risa. Dice 61, el Estadio de Huracán, por encima del Estadio Independiente de San Lorenzo. No, aparte, encima del Independiente de la doble visera. Pero que es por la película que filmó Campanella. Pero esas cosas no valen, es que es fútbol lo que tenemos que ver. Estoy mítico de que, solo a veces campeón salió en ese estadio de mierda. Pero Independiente... No, el Estadio es lindo, el Estadio es lindo. El Estadio es lindo, pero... Tiene su historia también. ¿Cómo? Tiene su historia de arte. Sí, pero estamos hablando de fútbol, amigo. Estamos hablando de algo mítico. Independiente metió siete libertadores ahí, viejo. Para mí el anterior. Bueno, sí. Bueno, pero... No, no, digo, ese era el mítico. Pero es el mismo, digamos, se reformó, pero es el mismo estadio. Pero por eso, 64 meten al Wanda Metropolitano, que tiene seis años, boludo. Bueno, acá no me están... O sea, la votación, no sé si está. ¿Está en la encuesta? A ver si está. A ver, ¿cuál es más mítico? Si la bombonera o el monumental. No sé si está. El Estadio de Huracán 57 no está. Bueno, vayan a votar ahí, ¿eh? Sáquense los ojos. Vos sabés que estaba viendo un poco la información acá, desarrollando un poco más sobre los 100 estadios más míticos. Y acá decía que, por ejemplo, entre míticos está el adjetivo misterioso, ¿no? Y se hablaba de que el Bernabéu es el más misterioso porque estoy leyendo acá que cuenta una leyenda de hace ya largos seis años que ahí murió un club. Y entonces me parece que por eso es misterioso el Bernabéu. Se dice que era importante en Sudamérica que reconocerlo. Se llamaba Boca Juniors. No, a ver, si hablamos de misterios, también es verdad que el monumental está bien que esté ahí arriba porque es un estadio donde de golpe empezó a haber un humo negro como en Lost, poné en la serie, que nadie sabía qué era. Y bueno, era que estaban prendidos fuera del estadio, ¿no? O sea que tiene alguna cosa de misterioso también el monumental. Está bien para mí que esté ahí. Entró subseguido en Córdoba. Por eso hay que ver qué parámetros se toman. Pero bueno, con Fede que por el momento no daba la mano y por el momento no te daba. Son leyendas urbanas. Son leyendas urbanas. Pero fuera a jugar, el top uno está jodido, ¿eh? Si es el Azteca o el Bernabéu. Me quedan dudas, digo, de verdad. Porque qué consideración tiene. Sí, bueno, por eso. Por eso, según los palabras. Él también lo dijo, que se hizo el mejor gol de todos los tiempos. Es muy debatible. ¿Saben por qué el Bernabéu está a un décimo? Porque por ahí, como en Champions, se juega siempre en distintas canchas. Por ahí se han jugado pocos partidos de la historia de Real Madrid sumamente importantes en su estadio. Eso puede ser.